Y otra pregunta, tema de RPM, lo que se cobra por cada mil visualizaciones, dependiendo del público pues cobras más o menos, dependiendo del sector cobras más o menos, ¿cuáles son, tú crees, los sectores que mejor se pagan? Mira, criptomonedas, que es el que mejor, y luego, desconozco un poco, pero tema de apuestas y demás también, y luego tema de marketing, webs, creo que también estaría por ahí. No sabría, no conoce otros sectores, pero creo que esos son una pasada. Tema digital y sobre todo criptos, criptos es lo que más amable, y luego servicios digitales. Yo estoy flipando, desde que hice la transición, o sea, yo ahora mismo, yo ahora mismo, o sea, yo ahora mismo tengo, no sé, en YouTube creo que tengo a lo mejor medio millón de visitas al mes. Vale, medio millón de visitas al mes, es una pasada. Sí, pero ahora estoy cobrando lo mismo que lo que cobraba cuando tenía dos millones de visitas con los videojuegos. O sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo que hace muchos años, yo le pregunté a un compañero mío, que es youtuber también y streamer, y dije, oye, ¿cuántas visitas necesito para tener un sueldo normal, un sueldo mínimo de YouTube? Y me dijo, mínimo necesitas dos millones, dos millones para arriba. Y yo cuando era gamer, tenía como esa cifra en la mente de dos millones, y tres millones, cuatro, bien, 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 pero no puedo bajar de dos millones. Y ahora que estoy en el sector del marketing y tal, es en plan, joder, qué fácil es esto, bueno, qué agradecido, Dios.